Nació en Japón, sus padres eran surcoreanos. Luis Paola no pasa en la tarjetiva libre. Sus padres eran surcoreanos, pero a ninguna de las fuerzas le adjudican, digamos, la nacionalidad surcoreana. Pero fue educado en una escuela japonesa subvencionada por el gobierno de Corea del Norte. Y allí empezó a conocer la filosofía, a amar al presidente, y se comprometió con los valores de Corea del Norte. Y ahora entendemos por qué este señor, yo no le digo, no le digo. Esa sonrisa de la TACA, ¿eh? Que los 333 jugadores, yo conozco uno con una historia más increíble que esta. A partir deliro de Melis, ¿no? Ya, realmente, ¿eh? Porque conocemos un poco más. A la gente no se puede creer eso, eh. Le digo que no.